Molino Abandonado Sopla viento, sopla más y la paja volará Hay preparado el banquete Pa' todo el que vaya entrando La historia de un pueblo Hecha polvo ¿Qué pasó aquí? ¿Qué es esto? ¿En dónde está la sabiduría? Granma, grampa Ya no quedan ni miajas Ni tan siquiera una tortilla dura El sonido esta tarde Una Harley retumbando por la plaza Y con eso se ponemos de quedar contentos Sopla viento, sopla más y la paja volará Hay preparado el banquete Pa' todo el que vaya entrando Aquel molino en un tiempo con su rueda en el agua Ahora se usa de dispensa Ay, hasta miedo me da Arrimarme a este pueblo Las lenguas como flechas apuntadas y venemosas Somos hijos de los hijos de hombres en aquel antepasado Que se trataban como hermanos Ayudándose unos a los otros Al estilo mano a mano Sopla viento, sopla más Y la paja volará Hay preparado el banquete Pa' todo el que vaya entrando ¿Qué pasó aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué no te conozco? ¿De qué familia eres? Uh, pues yo y tu abuelo anduimos juntos en la borrega en Colorado Y en el Petabel en Wyoming Nos conocemos bien Sin saber quién semos Esta tarde aquí El maíz bailando seco en el viento Y el pueblo sin molino Sopla viento, sopla más Y la paja volará Hay preparado el banquete Pa' todo el que vaya entrando Pa' todo el que vaya entrando ¡Gracias!